Se quiere enmarcar una fotografía de dimensiones 6x11 6x11 Calcula las dimensiones del marco para que la razón entre el área del marco y el área de la fotografía sea 25x16, ¿qué me estás contando? O sea Vale, tú tienes el marco Tú tienes la foto que va dentro ¿Vale? Y lo que te está diciendo, si la razón es 25x16 quiere decir la razón entre las áreas que si el área de la foto es 16 el área del marco tiene que ser 25 Entonces yo cojo calculo el área de la foto ¿El área de la foto cuál sería? 66, ¿no? Pues ya está Si el área de la foto es 66 para que la reacción sea 25x16 tiene que ser El área del marco partido el área de la foto tiene que ser 25 partido de 16 Ya está Así de fácil Entonces X sería Calculadora, calculadora, calculadora Calculadora, calculadora 25 por 66 partido de 16 ¡Qué feo! Me da 103,125 Vale Y ahora vamos a calcular ¿Qué? Que no te daba el qué Y ahora voy a calcular las dimensiones del marco Tengo el área del marco ¿Y qué hago yo con el área del marco? ¿Me lo como con papa o qué? El área del marco está muy bien pero yo lo que quiero saber las dimensiones del marco ¿Vale? ¿Cómo saco las dimensiones del marco? Tengo que hacer cosas matemáticas muy complicadas Vamos a ir por otro lado Allí vimos que la razón entre las áreas era el cuadrado de la razón entre los lados ¿Vale? Entonces la razón Esta es la razón entre las áreas La razón entre los lados tiene que ser la raíz de 25 partido de 16 Así que es 5 cuartos O sea que lo que mide aquí 4 en el marco tiene que medir 5 Entonces La base del marco partido 6 tiene que ser 5 partido 4 Que es 30 partido 4 7 y medio Y la altura del marco partido 11 Tiene que ser también 5 cuartos Para que esté en una escala 5,4 Entonces 55 partido 4 Que es 13,75 Entonces el marco tiene que medir 13,75 de alto y 7,5 de ancho Y si multiplico esto por esto ¿Qué te apuesta? Que me da lo que hemos calculado el área ¿Qué te apuesta? Efectivamente 103,125 Si multiplico esto por esto me da esto Entonces lo he hecho de dos maneras Me he hecho de dos maneras que de una de dos maneras Morados